qué tal amigos de rey por google como están hoy día le traemos un vídeo muy interesante muy similar al que ya habíamos tenido exactamente de los buenos amigos de splice me lo estaban pidiendo side versus 3 elementos acabamos discutir bastante porque los términos tiene una gran cualidad de que juega pueden jugar en el turno del oponente van a jugarlo cuando salgan las cartas de hechizo y también algunas de sus cartas se pueden pueden convocar en el mente desde la mano vamos a hablar de eso pero la gran ventaja es que puedan con cementerio y con sus monstruos así que tienen una gran gama de formas para vencerlos y también una gama de formas de que ellos puedan baitear y saltearse de esas cosas vamos a ir a la pantalla para que vean el euro pro y vamos a hablar un poco sobre esto también sobre las cartas lo primero que deben de saber chicos es que estoy poniendo un deck netamente de o cg en el sentido pero ese es objetivo si es una versión de o cg no lo voy a negar es una versión ahora no están viendo el otro a mí no sé por qué me cambia cada rato él el casco pensé voy a volver a entrar ya vamos a poner el otro no sé por qué se saltea entre los elementos que tengo bueno este entrar en el 12 acá y acá está y yo creo que están viendo la pantalla déjame verificar si ya lo están viendo en la pantalla sí 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 y ya están verificando en este aspecto vamos a sacar por acá esto por acá vamos a ver las versiones de side debo de comenzar que hay mucha variedad de side y es muy similar o sea todos estos son los las cartas que te van a baitear lo que viene a ser a los tres elementos ya que van a hacer que los tres elementos no se juegan mucho ya que los van a hacer pregar comencemos primero con el bosque vele y quiero mostrarles cómo funciona el bosque vele lo voy a poner por acá vamos a abrir por el otro lado la el judo pro para poder enfrentarnos voy a poner que estar en más antes por uno no en shock el deck vamos a entrar por acá y se suscribieron mientras que estábamos haciendo el vídeo quiero mostrarles por acá voy a poner acá para faltar acá voy a hacer ir segundo porque la mayor parte de cartas de él de side de contra tiene mente sirven tanto para ir primero como para ir segundo esa es una gran ventaja por ejemplo cual mira tío de momento el turn me no está que en este caso ni lea muchas cartas porque si no tendría los chain lockers que molestan mucho y en donde el día y creo va a ser mucho mejor en este caso tienes el vele que sigue siendo una carta muy buena que vamos a mandar en este espectro y si es que tu norma la fecha suma yo cansé de traestar bueno vamos a mandar esto por ejemplo no a esta lo voy a mandar para cementerio voy a intentar hacer su efecto y qué va a suceder vele vele lo va a negar y por qué ahorita es muy buena la vele van a ver que lo dejaste con un monstruo ya no va a poder mandar al cementerio no va a poder hacer la fusión porque en este momento es buena la vele porque la vele va directamente al target que se va a activar niega activaciones eso también es algo un poco malo en este aspecto porque niega la activación como hay tu utilidad lo ponente activa el cartas efecto que incluye efecto con efecto que tú puedes despertar sacar ni al que eso lo malo la vele es que van a llegar la activación y va a poder volver a activar si es que la carta dice que no sólo que no solamente se puede usar cada cosa por turno por ejemplo en este aspecto y en el caso de la vele es buena porque va a ir directo van a negar la activación lo vas a poder utilizar en el damage si en el caso lanzarse en el damage pero yo creo que la vele en este aspecto de ahí va a ir bajando por el tema de cómo va evolucionando el deck y tiene las formas de mileo acá ya saben que la vele puedes lanzárselos a las cartas que vaya a votar y porque quiero recalcar eso porque miren les voy a mostrar ahorita mismo voy a vamos a ir vamos a probar con dígol porque con dígol es muy similar el tema del juego es muy pero muy diré es muy pero muy similar el tema del juego o sea va a ser casi lo mismo pero la gran ventaja en este aspecto del dígol lo voy a decir por acá es que vamos a poner acá que vamos segundo a hacerlo perder así primero cuál es la gran ventaja acá del dígol que a futuro va a ser mucho mejor porque mira tú vas a poder activar en este caso y matan a ser el como no te van a hacer y agregó esto no lo hago normal sumo mileo no voto cualquiera bueno en este caso es para la para el review efecto no y ahí tú agarras le tiras el dígol lo remueves no como ya no tiene el target para hacer ya no va a poder hacer pero que sucede que sucede a futuro el dígol va a ser mucho mejor porque el dígol se puede meter entre las cadenas en cambio la vele si hay un mileo de dos a tres cartas en este caso el tiro elementos o el caso de las cartas de hichisú como las que estamos mostrando por acá por el caso que estamos mostrando por acá o sea las cartas que están por acá de hichisú que les estoy mostrando ya que son las nuevas que van a ser jugando porque hay que ir testeando estas versiones ya no se va a poder en ese caso hacer esto con la vele porque no va a poder interrumpir una cadena un buen chin blog que va a dejar con la carta y en la mano o guiándose esa es la gran diferencia ahorita del dígol con la vele que muchos me pregunta tan igual que el caso del school minister miren el school minister es la misma temática en ese sentido otra vez tío otra vez tío me estás haciendo parece que es la misma carta tío pero es que esta es la forma donde tú puedes atacar directamente al tiro elementos no y sacarle provecho sea y lo mejor de todas estas cartas es que te sirven cuando vas primero y segundo ya que el deck es bastante explosivo y creo que por eso delimitarle el caso de fusión va a ser muy bueno hay otras cartas que vamos a hablar a las cartas que van primero y las cartas que van segundo no estas son cartas para ir primero y segundo que te sirven doble efecto no el school minister acá también pero tan igual que la vele y por eso los digo y por eso les estuve diciendo varias semanas estuve diciéndolo también en el canal y en algunas y en algunas publicaciones en algunos vídeos que es por eso que el dd crowd ha subido bastante de precio como vas a notar igual el school minister como la vele va a poder negar el efecto va a poder negar ese momento pero a futuro cuando se lee dos tres cartas y hagan chin blogs no te va a ser muy favorable hacer esto tanto de y club como vele pero igual es una carta que te va a poder ayudar en lo que viene a ser el juego contra el jorge es muy similar también a lo sucedido con shifter que ya no voy a mostrarle por este aspecto porque es muy igual a las todas las cartas que les estoy mostrando el gran problema ya conviene cuando tú vas primero y dices quiero sacar completamente ventaja porque sé que acá me van a poder meter el caso del gama me van a poder meter en el caso si no tuvieras nada en el campo no me van a poder meter el gama me van a poder meter dedo me van a poder meter cross out y already sea estas cartas son buenas pero son susceptibles a esas cartas y por eso muchos están comenzando a jugar el caso de different dimension agrará vamos a probarlo en different dimension agrará un 5 y si conlleva otro tipo de jugada porque porque el different dimension agrará en este caso tengo que ir yo primero en este caso si tengo que comenzar yo no en el caso del different dimension agrará no voy a hacer que todo el turno todo lo que él me lee no vaya al cementerio y esto me va a dar un favoritismo total o sea voy a tener una gran ventaja que ha llevado a robar por ejemplo le voy a de no negar porque no es negar pero voy a hacer que no pueda en este caso voy a agregar acá y acá yo le voy a hacer esto acá yo le voy a hacer esto y como van a ver en este en este caso no mire no va a poder hacer normal va a tratar de votar no se va a ir removido por ejemplo y no va a ser efecto sea dejándolo todo su turno porque el different dimension agrará no cualquier monstruo que manda este turno se vayan todos removidos y eso te va a favorecer porque es más difícil que lleven un cruzado con un different dimension agrará en el mente es bien difícil que la pongan así porque tendrías que dar una carta más que es el diferente diferente dimension agrará y molestarte un poquito más así que esta es una de las cartas que si vas primero y quieres ir contra de que juega mucho con cementerio como puede ser directamente puedes al bien que ser control de splice puede ser también con diferentes decks esto te va a ayudar más por el tema de que tal vez el jugador experto te meta un gama te meta en este caso el cross out y esta puede ser una gran sobre tal no creo que vayan a llegar por sobre esto sería una locura pero tal vez si es la tendencia contra el turamence sea una de las cartas para poder fregarlo un poquito más como lo dije en el anterior vídeo con los sprites hay mucha variedad de cartas para ir primero y segundo esa es la gran diferencia de el deck hay algo que les quiero decir hay una tendencia ahorita también de jugar garura garura es una de las cartas muy buenas que ha salido esta temporada y que les voy a decir que se complementa muy bien con super poli y que te ayuda netamente así se los digo netamente con el tema de lo que viene a ser la super poli y llevarte por ejemplo el swap rock y el caso de el toality pero igual te sigue dejando susceptible contra el caso de lo que viene a ser el el y el él pueda renacer de nuevo al toalitis y te pones un normal especial sumo esa es la gran diferencia del deck pero hay una gran ventaja en cuanto esto contra el chico element también la super poli puedes llevar el mood dragon no que el mundo no te pide dos monstruos con diferentes atributos pero de con mismo atributo mismo atributo bad different types o sea con tipos diferentes la gran ventaja es por eso puse la winda por acá y bueno por acá tendremos que sacar una carta creo que es esta la que sea vamos a poner winda acá que sucede acá chiquitos que miren la winda es el caster es por cast del dark y normalmente te dejan winda más el caso del pre de a planta de agostapelia los dos son dark son dark no los dos son dark no es precaste y el otro es planta así que el super poli puede funcionar muy bien con el mood drag así que te va a dar la gran ventaja de poder safarte de esto rápida mente a que la persona me falta una carta creo que es una divina y si no marcar y vaina y vaina para mostrarle que este es el de ya con hechizos ya que está probando y en este caso el super poli también es muy buena para este mejor match y también te sirve un poco con el garura contra lo que viene a ser netamente el splite pero contra el splite si no lo coloque por ahí con el splite esto sí es un poquito más difícil que te funcione porque o te llevas el dupe frog junto con el toality y dejas el elf más otra cosa o te llevas el elf más el rojo y igual le vas a dejar toality o sea es bien disyuntivo en este caso contra el team elements si te dejan dos fusiones como puede ser también el de acá no el el kit y calos y calos y el caso del prea plan no te dejan explica los y el prea plan puedes llevártelo con super poli dejar el mood ya es un 2 por 2 pero te van a dejar las dos cartas o sea te vas te vas a llevar dos cartas que vayan a molestar y en el caso de por ejemplo te dejan winda o te dejan esto los dos también vas a poder que te llevar dos cartas pero en el caso contra los splite no es muy bueno espero que les haya gustado esta explicación de side versus tiene elementos yo creo que acá se aprovechan mucho más las antra y que te sirven tanto para ir primero como para ir segundo o sea es a cada más factible poder jugarlo pero que les haya gustado de verdad este vídeo le trataba de ser un poco más corto por el otro si me tomó más tiempo porque sé que en el caso del spray tiene más side deck es más intuitivo pero quiero que no tenga algo esta temporada se va a regir mucho por la hand trap que van a poder lastimar a tantos ellos estos dos de como son ahorita el dd crowd puede ser la dl el shifter también y de paso también las que se puede jugar así haiga el shifter o el caso del different dimensional round o sea estas cartas van a ser muy fuertes para este formato que se viene venidero para que lo puedas jugar o sea es muy interesante porque va a ayudar a muchos para también para saber que jugar a futuro espero que les haya gustado este vídeo no soy y suscribirse activa la campanita compartir y dejar su comentario